Como no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida Como no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida En nombre del glorioso ejército de Perú Nos hago entrega de que pi, sable e insignia Que su esposo le hiciera a su amada esposa Con los honores correspondientes a un héroe de la pacificación Fueron enterrados los restos del teniente Roberto Obregón Ángeles Muerto en un ataque terrorista a la base Unión Mantaro En el distrito de Yochegua, Ayacucho En el cementerio Jardines de la Paz de la Molina Se hicieron presentes oficiales del ejército Y sus compañeros de armas para rendirle homenaje Durante el acto litúrgico se destacó su labor de militar Y el afecto que tenía por su familia Como buen militar amó a Dios Y amando a Dios amó a su esposa, a sus padres y a su hijo Y a su familia y a sus amigos Solamente para que una semilla de fruto Y ese fruto sea abundante Debe morir Su compañero de armas, el teniente Juan Carlos Marga A nombre de su promoción Recordó que Obregón Ángeles estaba consciente de su misión como militar Hemos perdido a un hermano y a un amigo Pero la patria, su primo valor después de Dios Ha ganado un nuevo exponente de su grandeza Que vivirá en nuestros recuerdos Su padre, Roberto Obregón Valverde Expresó su dolor y su ira por la pérdida de su hijo Recordó que nació un 13 de mayo Día de la Virgen Y pidió que las autoridades planifiquen el combate contra el narcoterrorismo en el BRAE Planifiquen por favor El BRAE no nos puede ganar El BRAE no es el Perú El BRAE no es todo a la nación El BRAE es un pedazo Donde están los narcotraficantes nada más Mi pregunta es ¿Hasta cuánto? Teniente Obregón Ángeles Roberto ¡Sinés a ti! Teniente Obregón Ángeles Roberto ¡Sinés a ti! Teniente Obregón Ángeles Roberto ¡Sinés a ti! En la ceremonia fúnebre Se comunicó el ascenso póstumo del teniente de artillería Obregón Ángeles Al grado de capitán